El mandamiento de María, María, la madre de Jesús, mucha gente le ha entronizado en un lugar donde ella nunca se colocó. Algunos hasta le han endiosado y le han rendido culto y pleitesía. María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Sin embargo, nos preguntamos, ¿dió María algún mandamiento interesante durante su vida? Sí, ella dio un mandamiento que encontramos en Juan capítulo 2, verso 5.